Aquella nube que pasa, por el cielo soy yo, aquel barco que va, mar afuera soy yo, aquella hoja que va, por las calles soy yo, buscándote a ti. Aquella nube que pasa, por el cielo soy yo, aquel barco que va, mar afuera soy yo, aquella hoja que vaga, por las calles soy yo, buscándote a ti. Lo que deseo ser, es el sol que te quema, es la ropa que cubre, tu cuerpo, es el viento que te posee, es el agua con que, te bañas tú. Solo así, yo podría, acercarme a ti, sin deber confesar, lo que debo esconder, que sufre y no hay derecho, de hacer todo esto, y tú, sin saber. Aquella nube que pasa, por el cielo soy yo, aquel barco que va, mar afuera soy yo, aquella hoja que pasa, por las calles soy yo, buscándote a ti. Aquella nube que pasa, por el cielo soy yo, aquel barco que va, mar afuera soy yo, aquella hoja que vaga, por las calles soy yo, buscándote a ti. Lo que deseo ser, es el sol que te quema, es la ropa que cubre, tu cuerpo, es el viento que te posee, es el agua con que, te bañas tú. Solo así, yo podría, acercarme a ti, sin deber confesar, lo que debo esconder, que sufre y no hay derecho, de hacer todo esto, y tú, sin saber. Aquella nube que pasa, por el cielo soy yo, aquel barco que va, mar afuera soy yo, aquella hoja que va, mar afuera soy yo,